antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo sólo hay que darle click en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos hola qué tal amigos del canal juega pepillito en esta ocasión es tenemos un nuevo top es un top 5 de juegos muy divertidos para nuestra pc son para pc de pocos requisitos como la que nosotros usamos los juegos se pueden considerar algo livianos no están tan pesados por lo cual la descarga no será tan complicada y como ya saben todos los links están en la descripción del vídeo 3 cartón 발� fue otro turno de noche en su trabajo en un almacén cuando un loco con una caja en la cabeza tomó el control del complejo ahora estás bajo su control. Para salir de aquí tienes que resolver sus enigmas y atravesar sus extrañas estructuras de cartón utilizando todo lo que encuentres en las cajas. Boxa Toons. Usted controla al jugador izquierdo, el objetivo es arrancar la cabeza del otro jugador, así que apunta a la cabeza, pero protege la tuya. Las barras de salud en la parte superior muestran que tan cerca están las cabezas de caerse. Multilate Adol 2. El juego trata sobre una bola de estrés virtual y una física altamente personalizable sobre mutilaciones de ragdolls de varias maneras usando una abrumadora cantidad de armas y herramientas. El A-Cops. Bien. Escucha. Tengo al alcalde en mi trasero sobre esto como una hernia y él quiere que ustedes estén en este caso. ¿Por qué los quiere a ustedes? No lo sé. Le ha costado a este departamento más que a todos los recintos en el resto del estado combinado. Legendary Eleven. El Legendario Eleven es un juego de fútbol de arcade épico inspirado en la edad de oro del fútbol que se extiende desde los años 70 hasta los 90. Bueno amigos pues esto fue un top 5 de juegos muy divertidos para PC de pocos requisitos como la que nosotros usamos. Si les gustó este top ya saben que pueden darle manita arriba o like. Compártanlo. Suscríbanse al canal. Suscribirse es totalmente gratis. Síganme en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como JuegaPepeyito. Nos vemos en un próximo top. Hasta pronto.